Estamos en vivo desde el Palacio Nightclub de Merced Le presentamos este corridazo Para toda la raza de Michoacán Márcale compa Eddie Un, dos Aquí ya Michoacán Otra vez triste te miras A Puerto Félix Cornejo Muy triste fue su partida También Amador Patiño Los dos perdieron la vida Eran hombres decididos Precabidos además Siempre cargaban su gente No se dejaban llegar Pero alguien de su confianza A los dos fue a traicionar Una suburbia del año Era la que ellos viajaban Salieron desde Morelia Un martes por la mañana A México llegarían Había una buena tratada Viernes con estrés en el julio Noventa y cuatro al pasar Cuando salían de su hotel Los fueron a revisar Se rindieron sin saber Que los iban a matar Música Patiño tenía un brazo Directamente en la sien Les dieron la quema ropa Lo mismo que a su chofer Pero a los Félix Cornejo Ahí se ensayaron con él Félix fue un hombre valiente Patiño era por igual Con su escuela bien pagada Nos daba gusto mirar La forma en que ellos murieron Nunca se nos va a olvidar Música El veintinueve de julio Susanto iba a festejar Por envidias de cobardes Que lo mandaron matar En vez de hacer una fiesta Que tuvieron que rezar Música Adiós solito aguililla Ya no los verás pasar Cuando con el grupo de Arpa Tus calles solía alegrar Por una mujer bonita Su canción tan especial Música